En esta oportunidad vamos a hablar de una manera de estudiar los elementos basándonos en la tabla periódica. En primer lugar, el descubrimiento de los elementos químicos ha sido un proceso de continuo trabajo desde los tiempos antiguos. Algunos elementos, como el oro, aparecen naturalmente, por ejemplo, en yacimientos, y por eso se han descubierto ya desde hace varios miles de años. Sin embargo, hay otros, como el uranio, que han tenido que desarrollarse algunas tecnologías actuales para poder describirse y agregarse a la tabla periódica. El uranio se encuentra en un mineral aparentemente normal, pero que al ser examinado a la luz ultravioleta emite radiación. La tabla periódica fue propuesta por dos científicos casi simultáneamente en el año 1869, Mendeleev, ruso, y Meyer, alemán. Ambos, estudiando el comportamiento de los elementos según su volumen atómico y su masa, confeccionaron esta tabla que es la primera sobre la cual se construye la tabla periódica que hoy conocemos. Si te fijas, hay varios espacios en blanco que corresponden a los elementos químicos que en aquella época no se conocían todavía. ¿Qué información nos entrega la tabla periódica? Los hasta ahora 115 elementos químicos descritos se agrupan de manera sistemática y ordenada en esta tabla periódica, que es una estructura que por convención tenemos para ordenar los elementos según sus propiedades. En ella encontramos, a grandes rasgos, la clasificación de los elementos en grupos o familias y en periodos. También en la tabla encontramos características propias de cada elemento. Tomemos, por ejemplo, el calcio. El número más pequeño indica el número atómico, que significa cuántos protones tiene en el núcleo este elemento. En este caso, 20. Abajo, el número más pequeño, que indica la suma entre protones y neutrones, es decir, todas las partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo. En general, el número más pequeño dobla al número atómico, como en este caso, 40 sobre 20. Pero no siempre es así, ya que no siempre los neutrones son exactamente los mismos que los protones. Por ejemplo, el sodio. El número más pequeño es 23 y el atómico es 11. Esto quiere decir que tiene un neutrón más en el núcleo. Ahora, esta es la tabla periódica. Puedes ver distintos colores en las casillas. En general, los metales en calipso dominan casi toda la tabla periódica. Los metales tienen como característica una muy baja electronegatividad, es decir, la tendencia a robar electrones. Los metales tienen el comportamiento opuesto, es decir, tienden a ceder sus electrones de valencia. En amarillo y naranjo vemos los metaloides, que son los que tienen comportamiento tanto de metal como de no metal, depende del caso. En rosado puedes ver los no metales, que son aquellos elementos que tienen una electronegatividad superior, que les permite actuar en el enlace químico robando electrones o atrayéndolos hacia su propia órbita. Y por último, en azul, la última columna, vemos los gases nobles, que son aquellos elementos suficientemente estables para ser considerados inertes, prácticamente. Porque al estar completa su órbita, entonces difícilmente pueden participar de enlaces químicos, ya que por sí solos son estables. Ahora, vamos a tomar el calcio y ver en qué periodo el grupo se ubica. Las columnas indican los grupos, en este caso el grupo 2. Los grupos ordenan a los elementos por sus propiedades y además por su valencia. Ya hablaremos de ella más adelante. Y las filas indican los periodos y además nos entregan la información del nivel energético, donde se encuentran estos electrones de valencia. En este caso 4, como indica la primera columna blanca. De esta manera, el calcio se ubica en el grupo 2, en el periodo 4. Ahora, tomemos los grupos más descritos, que se llaman representativos, de la tabla periódica, eliminando los del centro, que son los metaloides, y los lantanidos y actinidos, que son de un estudio más complejo que no veremos en esta oportunidad. Los grupos representativos están compuestos por 8 familias. La familia de los metales alcalinos. En esta ocasión hablaré de los electrones de valencia, que son aquellos que se encuentran en el nivel más alto energético del átomo. Y son los que utiliza para enlazar. Los electrones de valencia del grupo 1 es un electrón de valencia y se encuentran en el orbital S. Es decir, la terminación de la configuración electrónica de todos estos elementos es S1. Después tenemos el grupo de los alcalinoterrios, cuya configuración electrónica termina en S2. Los terrios, que terminan en P1, ya que el S solamente contiene máximo 2 electrones y luego viene el orbital P. El P puede albergar 6. Así, los carbonoides terminan todos en P2, los nitrógenoides en P3, los calcógenos en P4, los halógenos en P5 y los gases nobles en P6. Para entender muy bien y aprovechar al máximo esta característica de cómo se distribuyen los átomos según configuración electrónica en los grupos, te recomiendo que veas el video de configuración electrónica. Así podrás entender mejor y aplicarlo a tu estudio de los elementos químicos.